¡Suscríbete! Una, dos, tres, medio Ahí está, perfecto Ahora sí, las dos manos Es que sí es como un resorte esto Sí ¿Para qué lado volteo? No, 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 no Eso es Si quieres, habiendo cerca Yo estoy para allá Igual, tienes un poquito el brazo Y su mano izquierda Atrás de la pared En todo En todo Y luego Es noto Te voy a pegar No, no, no Pero es que no te mueve No te mueve ¡Suscríbete!